de que de que él no podía hablarnos así no pero me gusta me gusta y lo que pasa es que le dijo que ya se quiere ir pero no le han dado comida no se ganaron el plato de comida porque no fue suficiente el trabajo porque como el niño así como como poblito pero ya andaba jalando tierra pero que la le diga el de la cinta que amo no me entendía lo que pasa es que me siga el maje como el video que dice yo te gustan yo como poblito quiero oírte la vez y como niño es que bien chistoso es que bien chistoso es que bien chistoso aquí me duele tengo hambre es que me gusta un poquito de café se durmieron pues o sea la de la carreta que gordito estaba diciendo cama si tiene bastante fuerza miren y ustedes como se motivan lo que tengo como se motivan ustedes a venir a ayudar o sea como es que ustedes se dieron cuenta o como o sea que ustedes tienen un canal de youtube y como se llama el canal de youtube de ustedes aventuras sb porque han sido bien o sea llevaderos con nosotros esperamos compartir mucho más con ustedes y esperando ahí verdad todos los amigos que se peguen una vuelta en el canal de ustedes es cierto nosotros pues ahí aparecemos como aventuras sb muy agradecidos muy lindos y pues a la vez pues queremos venir a compartir pues allá donde se nos da la oportunidad de venir a hacer retos juegos o algo que también tengan ustedes así hombre no vamos a tirar de un gran palo que sea que a la ley le encanta y ese tirar allá bien si está tan bajito usted la próxima aventura versus 4k y fuera chivo en tacones pasar allá en tacones también ponía en las colmenas ahorita lo que hemos ido si hemos hecho pero si en tacones solo caminamos ahora sí ah por darse una vuelta si incluso estaba flojo la migra abre de ¿cómo la migra? viene en el derecho de hablar con tu perro o sea que tiene varias voces sí es como comedia como comediante ¿ah? la migra 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 o sea pero andaban grabando series o andaban grabando andaban grabando series ahhh andaban a me ir al río este de aquí ¿y de dónde son ustedes? de Catarina de Catarina ah aquí pero vi no quiero aquí entrar sí no al contrario gracias a ustedes también por venir a ayudarnos sí pero muchas gracias a ustedes también que que vinieron a apoyarnos créanme que estábamos si habíamos avanzado más o menos verdad pero todavía necesitábamos ayuda y creo que sí también sin la ayuda y ustedes también esto no hubiera sido posible igual si quieren venirse el sábado están invitados y exacto entre todos imagínense en dos días y la gran diferencia así peligroso y cierto exacto pero si quedó bastante bonito pero de verdad muchísimas gracias y no se vayan a ir no se vayan ahí porque también allá les están preparando también cena vamos a ver qué nos ha preparado la 10 y así de allá en blanquita quiero ver que es que mira cómo se ve el gran montón de gente ahí ve sólo gente trabajadora como gente no comer pues ya comieron pues ya todo bueno ya estuvieron o sea que sólo son si nosotros ni nos habíamos dado cuenta que estaban repartiendo es cierto y están con sí que pase a comer fíjate cada vez que me ha dado pero yo no soy de las que toma más con de agua hola buenas cómo está blanquita las mexicanas haciendo tacos y es cierto es que la mexicana es como colada diga medio 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 50 y es como no escolar yo 50 guatemaltecas y 50 salvadoreños ajá son 100% bonitas pero sí pero mire que se siente estar haciendo tacos al estilo salvadoreño porque estos no son 100% mexicanos sino que sino que son las salsas son mexicanas o sea por qué lo dice o sea picosas y está pico y qué rico dígame que están picados la salsa mexicana digo la hay guacamole con chile y las salsas están picosas qué rico blanquita no me diga qué usted blanquita blanquita que hay salsa de la que te gusta es que blanquita salsa de la que te gusta sí vamos a ir a ver allá cómo están si es que miren esta carnita rica como se bebe pollo qué delicia no sé pero los taquitos me dicen a mí también me llaman los tacos y un montón el que no no yo creo que está embarazada si manteca jajajaja y no pero si se mira rico todo esto esa es una pica y esta esta comida de tacos gracias a quien es mucha no nadie sabe a don joni a don joni joni man está patrocinando los tacos es cierto vamos a contar esta historia vamos a contar la historia que está la mexicana aquí va estamos no ahorita no después de darle dale dale comemos dale este a pues si estábamos para ahora el almuerzo va y vengo y venía la gladi venía la chistosa la mexicana van y todas los trabajadores estaban trabajando estaban sudando estaban esforzando esos hombres ya estaban en las últimas ya cuando venía la mexicana junto con la gladi a dejar almuerzo va iban viendo que le van dando puro frijoles con arroz y entonces pues si entonces venía va y venía las dos chistosas dando y y y pues si venía la topa y traían una y traían una gran hollada de frijoles y le dice camarón mujeres desde que les pasa sino que que no ven que los trabajadores vienen a trabajar de gratis y para que les vayan a dar un plato de frijoles con arroz mejor se hubieran quedado en la casa le dice y yo creo que en la tarde preparé algo que esté y 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